¿Qué es la cama? ¿Verdad? Digo, estoy muy malita Ya tengo que ir a la veterinaria Tengo sinusitis Tengo un tendón roto Nadie me ha querido en mi vida Ni me ha hecho caso Pero aquí estoy A ver si la podéis ver Un poquito más animada estás A ver A ver ese cuellecito Oye ese cuellecito Oye ese cuellecito Oye ese cuellecito ¡Sí! ¡Qué contenta! Es una pollita. Pollita de pollo, ¿eh? De una raza de carne. Y bueno. Se está adaptando muy bien al cariño. Y yo la verdad que la conozco desde hace un día, pero ya la quiero con todo mi corazón. Porque me despierta mucha ternura, porque son animales. Hoy está un poquito mejor, pero ha estado esta mañana súper malita. La hemos embuchado, pensaba que se moría. Y me da mucha pena. Porque cuanto más frágil es un animal, más protección necesita. Así que bueno, vamos a ver si vemos ahora una peli juntas, ¿vale? ¿Sí? Abre esos ojitos, anda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.